Música El ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes Bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta Y Balvin, Willy William Me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gante? Me va a mojar la teta ¿Y dónde está mi gante? Sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí ¿Y dónde está mi gante? Me va a mojar la teta ¿Y dónde está mi gante? Sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Fonsi 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 T'igua Fonsi 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 Fonsi